Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias por estar aquí. Hoy estamos haciendo este pequeño experimento que esperemos que sea un gran resultado, que sea el experimento pequeñito, de ir sumando fuerzas entre asociaciones y ir compartiendo ponentes y esfuerzos. Me tocó una responsabilidad grande, que es presentar a Carlos, digo, grande por la persona que es y por la amistad que nos tiene. Os voy a contar un poquito de su historia fotográfica. O sea, Carlos empezó muy jovencito con las fotos, a los 15 años empezó fuerte, con una Kodakistamatic, que creo que empezamos todos. Después ya en el año 75 fue listo, se unió con Julia, pero bueno, consiguió las dos mejores cosas de su vida. Una cámara tenis del padre de Julia y consiguió a Julia que fue lo mejor que le pasó hasta ahora. Así mismo, Julia, que es la que le está ahí chinchando y siempre empujando para que se haga con esto de la fotografía, demostró tener mejor gusto que Carlos y en el 78 le regaló una cámara de fotos Canon con el consejo de Jorge Alonso Molina y le llevó a una agrupación fotográfica, la Armenda de Cajastur, y ahí empezaron a hacer sus pinitos en laboratorio y demás. Los que no conozcáis a Jorge Alonso Molina, buscarlo por internet, porque es algo digno de ver y de apreciar. También hay que decir que de esos encuentros fotográficos nació el matrimonio de Carlos y Julia, o sea que para algo por lo menos valieron. Carlos, como siempre, cabezón contra lo que le decimos los demás, no tardó en cambiar la Canon por una Nikon para su destraza. Pero bueno, ya se pasó a Nikon y empezó a hacer sus grandes pinitos. Creó un colectivo fotográfico, que era el colectivo de Cina y Polacu, en el año 81, y allí rodaron un cortometraje que se titulaba La Espera. En la zona de Llanes, esa de las olas que habéis visto aquel día. Carlos, también hay que decir que no ha riesgado. Nunca cayó el río, nunca le pilló una laguna playa. Normalmente se dedicó a hacer fotos más que de paisaje, de detalles, que tiene un ojo bestial para ello, y se especializó en una cosa, que es la arquitectura, y sobre todo en una arquitectura muy concreta, que es la de Calatrava, así los amigos le llamamos en plan de broma Carolo Trovo, porque su mica artístico es Carolo, y creo que retrata como nadie y sabe hacer poesía con las líneas de Calatrava y hacer poesía con la arquitectura. Sí puedo decir que tiene mucho miedo a las alturas, que tiene cierto grado de claustrofobia, y su peor momento fotográfico fue cuando un almirador de Fuente D dejó olvidado su juego de filtros y tuvo que subir dos veces a ir por el teleférico a recogerlo. Bueno, con eso paso, pero tengo que deciros que es socio fundador de Asemeyando, vicepresidente de Asemeyando, tesorero de la Asociación Asturiana de... de la Federación, perdón, Asturiana de Asociaciones Fotográficas, y bueno, pues un amigo del alma del que no os puedo decir mucho más. Que hable el artista, que yo solo soy el presentador. Bueno, la verdad es que lo primero que voy a hacer es daros las gracias a todos los que estáis aquí, a Felicia también, primeramente, porque fue el que me metió en este lío, y también os voy a decir una cosa, ¿qué va a decir el presidente de mi asociación, de mí? Sí, ¿no? Ya habéis visto cómo me pone. Bueno, no es para tanto, no es para tanto. También vi que había una connivencia, un conchabeo entre él y Julia, porque todo eso que contó Luis, estoy seguro de que no lo sabía. O sabía solo parte. Y bueno, pues yo os voy a lanzar ahora mismo un PowerPoint, y vamos a ver cómo sale esto, ¿vale? Vamos a ver si soy capaz de arrancarlo. Un segundín. Bueno, ahí ya sabéis que esto se titula así, la poesía de las líneas, ¿no? Y sí os voy a decir una cosa, yo tengo un pequeño problema, y es que me pongo como una moto, me pongo muy nervioso y se me olvidan cosas. Entonces, comentando esto con alguien con bastante experiencia, mucha más que yo, pues me dijo que lo que tenía que hacer era hablaros de la pesca del salmón. Entonces, bueno, pues iba a ser una traición bastante grande hablaros de la pesca del salmón, porque nunca pesqué salmón. Sí os puedo decir que una vez fui a pescar trucha, lancé la caña, la primera vez se me enganchó en el río y la rompí, con lo cual nunca más volví a pescar trucha. Están las truchas encantadas conmigo. Así que al final decidí que os iba a hablar de Oviedo, de mi ciudad. Ahí la tenéis. Esa es Oviedo, desde la vista de pájaro, ¿no? Aquí en... voy a poner aquí el puntero. Mirad, aquí está la catedral y esto es el campo San Francisco, ¿no? Es el parque que está en el centro de Oviedo. Oviedo, capital del Principado de Asturias, unos 200.000 habitantes. Entonces, es la capital del paraíso y la fundaron Máximo y Frumestano, ¿no? Que son dos monjes, dos monjes que allá por el año 700 más o menos llegaron aquí y decidieron poner un convento. Muy bien. Esta otra que os muestro ahora es el Oviedo medieval, eso que hay ahí marcada en rojo. Es la muralla, de la cual queda un trozo bastante grande. Queda más o menos desde aquí hasta aquí completo y luego algunos vestigios por esta zona y por esta otra. Y aquí en medio tenéis la catedral de Oviedo, que es esta. Aquí está el Museo de Bellas Artes, que si no lo conocéis, cuando vengáis por aquí está bien verlo, porque además tiene una cosa, que es que cuando estuvieron haciendo la reparación de todo esto, se encontraron con una fuente romana y entonces lo que había sido un nacimiento de Oviedo en el año 700 más o menos se retrasó, perdón, se adelantó otros 300 o 400 años al encontrar esa fuente romana. Como, bueno, la catedral ya veis que está aquí y os voy a enseñar esta foto porque si no, no la puedo enseñar nunca porque es la catedral de Oviedo con una vía láctea, vía láctea que es más falsa que Judas, claro, porque la vía láctea en Asturias no la veremos nunca, creo yo. Así que aprovecho para enseñaros la hora, una nozurna de ese tipo. Y me gusta mucho hacer fotos de esta catedral, cuando puedo lo hago. Y aquí tenéis otro par de ellas, está la de la izquierda, la roja, está hecha con el móvil y la de la derecha en blanco y negro, pues está hecha utilizando la vaselina para poder difuminar todo eso de esa manera. Es algo que me gusta hacer y de vez en cuando pues lo hago. Esto vuelve a ser Oviedo, como podéis ver. Aquí tenéis el Oviedo redondo, donde está la muralla y la catedral. Aquí veis el parque otra vez. Y en el año 2003, aquí en esta zona, estaba el estadio de fútbol. Lo tiraron y ¿qué construyeron? Pues algo que yo agradezco mucho porque es el Calatrava. Empezaron a hacerlo en el 2003 y acabaron en 2011. Con lo cual ya veis que tardaron mucho y hubo muchos problemas para hacerlo. Aquí lo tenéis. Este es el Calatrava tal cual existe ahora. Esta foto es del año pasado, 2020, de febrero, antes de que nos confinaran a todos y no nos dejaran salir de casa. Y lo inauguraron en 2011. En 2011, aparte de esto, también se inauguró en Asturias el Niemeyer, el Centro Cultural Niemeyer, el arquitecto Oscar Niemeyer, pues fue premio Príncipe de Asturias y regaló el proyecto al Principado. Y entonces el Principado lo aprovechó y montó este centro cultural en Avilés. Vamos a pasar un poco más adelante. Esto muchos lo conocéis, sobre todo los que estáis por ahí, por Badalona. Indagando en... A ver de dónde había sacado yo esto de empezar a hacer fotos de arquitectura, pues en un viaje que hice a Barcelona ya por el año 2000, pues me encontré con estas fotos, con estas, con esta. Esto también lo conocéis, ¿verdad? Porque es esto mismo. Y es esto mismo. Y no hace mucho me encontré con este libro, que es la atmósfera Gaudí, con fotografías de Joaquín Gómez, y la verdad es que me encantó. Me encantó porque, bueno, hay muchas fotos de todo esto, de todo esto de Barcelona, ¿no? Un poco después estuve en la Expo de Zaragoza, esto fue en 2008, y bueno, pues aquí tenía yo una cámara, una Nikon Colpis 5700, y bueno, fui haciendo alguna foto que creo que también marcan un poco por dónde iban los tiros, ¿no? Bueno, vamos, ¿por dónde iban los tiros? ¿Hasta dónde iba a llegar yo después? ¿O cómo había llegado yo a la arquitectura? La de la derecha, aquí, por este lado, hay un personaje con una camisa roja. Bueno, pues ese soy yo, debe ser el primer selfie de la historia. Aquí tenéis alguna más, estas son todas de Zaragoza, de la Expo, y así fue como yo empecé a hacer algo de esto. En 2010, aunque el Calatrava hubiese estado inaugurado en 2011, en 2010, ya funcionaba una parte que es esta, y esta foto fue casi casi la primera que yo hice del Calatrava de Oviedo. La hice, además, con un compañero nuestro, que es nuestro presidente honorífico, que es Antonio Muñoz Nava, que no creo que ande por ahí, pero fue la primera vez que hice una foto de estas, ¿no? De arquitectura. Y creo que ahora vamos a llegar directamente a la poesía de las líneas. Desde esa primera foto hasta aquí, pasaron 11 años. Esta es mi primera exposición individual. Y vamos a hacer que se iba a inaugurar en el Congreso Éxodos del año pasado, de 2020, pero como lo hubo que suspender, pues no pudimos hacer nada, ¿no? Y se quedó pendiente. Con lo cual, hasta que no llegamos al mes de agosto, pues no se pudo inaugurar, o sea, no se pudo hacer, y lo hicimos ahí en la casa de los Alberti, en Ciaño, ¿no? Y estuvo un mes ahí puesta. Fue la primera vez que se mostró en público. Y yo creo que ahora nos toca pasar el vídeo. Sí, eso es. Y aquí estaría el vídeo que os voy a mostrar. El vídeo muestra todas las fotos que están en la exposición y alguna más que no está en la exposición, ¿vale? Entonces vamos a ver si lo lanzamos. A ver si se deja. Allá va. Allá va. Gracias por ver el video 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 Hasta ahí el video Gracias por ver 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 el video A ver, a ver... Gracias por ver el video Gracias por ver... Gracias por ver el video Gracias por ver el video de esa... un intento de... Este... Esto ya es... otro... Sí, sí... Y... ¿Y... si... ¿... reencuadrar... Yo... Ya sé... Y... ¿... así... Y... Tienes... Y... 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 Algo... Y... Y lo más humano, a ver, hay una cosa, o al menos para mi manera de ver, lo que yo admiro de la arquitectura es la inteligencia del arquitecto. El arquitecto a la hora de hacer esas líneas, dibujar primero esas líneas, a mí me maravilla, o sea, me deja alucinado porque algunas son formas imposibles. Es imposible que eso pueda estar ahí, que aguante, y a mí me maravilla que sea así. Entonces, ¿qué más humano? ¿Hay algo humano? Pues mira, la inteligencia dentro de las fotografías. No la inteligencia del fotógrafo, la inteligencia del arquitecto que construye semejante edificio. Mira, antes de que empiece a atacar Rafa, que hoy lo veo muy callado, me preguntan, perdón, que se me ha ido, ¿no juegas con los humanos para dar dimensión a la grandeza del monumento? Y otra pregunta, te las hago las dos juntas. ¿Has jugado en alguna foto con una doble exposición o has doblado la foto en fotos? No, a ver, ¿doble exposición? No, no hay doble exposición en ninguna de esas fotos. No hay ninguna doble exposición. Bueno, a ver, no hay ninguna doble exposición. Lo que sí hay es en aquellas en las que las nubes están moviéndose, sí hay juego de Photoshop. Puesto que ya dije de antemano que no llevaba el trípode, que no cargo con el trípode para disparar a lo mejor dos fotos o llegar allí que no te encuentres con ninguna nube o entonces no cargo directamente, no cargo con él. Lo que hago es, si luego me interesa, sí aplico Photoshop en las nubes para que se muevan, ¿no? Para conseguir ese movimiento. Si pudieseis ver los datos exif de esas fotos veríais que son disparos relativamente rápidos, ¿no? A lo mejor uno, 125 o lo que sea. Y, sin embargo, las nubes están corriendo, con lo cual eso demuestra que esas nubes están hechas en edición. No están hechas en el momento de la toma. ¿Y cuál era la otra? La otra. ¿No juegas con los humanos para dar dimensión a los movimientos? Pues ya dije que no, que no lo suelo hacer. Aunque, bueno, ya últimamente parece que me está llamando un poco, ¿no? Sí, dice que te estás humanizando últimamente, que te estás ablandando. Sí, es verdad, es verdad, me estoy hablando de ello. Y ya que Rafa no ataca hoy, te voy a atacar yo un poco al estilo Rafa. Me cago, venga, venga. ¿Qué nos cuentan las fotos de Carolo, del propio Carolo? Uy, pues seguramente lo que a mí me gusta destacar en ellas es la belleza de las cosas. El arte siempre me gustó, la arquitectura es un arte más, entonces, pues por ahí creo que van los tiros. Trato de, bueno, a ver, ahí, independientemente de la belleza, pues creo que transmite en orden, ¿no? Y que transmiten equilibrio, aunque en estos momentos yo no puedo hablar de equilibrio personal, personalmente, porque, bueno, estoy en una situación un poco así extraña, pero serenidad y sosiego, eso que transmiten, que yo, vamos, hoy me habréis visto un poco más nervioso de lo habitual, pero suelo ser bastante tranquilo al respecto. Y a lo mejor es eso lo que muestran de mí, ¿no? No otra cosa. Sí, yo añado, y los de Semellano me entenderán, son fotos muy austeras. Ha habido una pregunta de Francisco Segarra, que te dice, si han habido dos o tres imágenes en el vídeo de color que parecían haber hasta triples exposiciones, en Ráfaga, esa era la sensación. Yo creo que se refieren a los movidos que hace. Es un poco la técnica del movido que hace desde los edificios. El de color, es que ahora mismo no me doy cuenta. Sí, la de Suez, por ejemplo, me imagino. Ah, bueno, sí, perdón, perdón, claro, no me acordaba yo de esas, sí. Sí, sí, es verdad, sí, ahí puede haber hasta cinco disparos juntos, ¿no? No de Ráfaga, no de Ráfaga, pero sí cinco disparos buscando precisamente ese efecto, que no me había dado cuenta ahora mismo que había metido un par de ellas así, o dos o tres así. Sí, 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 esas llevan, son varios disparos juntos para que me haga la cámara un solo rau y luego, y luego, bueno, pues revelarlo como más me interese, ¿no? En ese caso, pues, quedaron así. Bueno, Rafa parece que despertó y te pregunta, no acabo de entender el término poesía, ¿podrías definírmelo un poco más? Yo sabía que iba por ahí, que iba a llegar por ahí. Rafa, amigo, mira, hace dos meses que tengo escrito esto esperando por una pregunta tuya. Así que voy a ver si te la contesto. ¿Por qué no va a ser poesía? ¿Por qué no va a haber poesía en las líneas, no? Si hay belleza, si hay belleza, hay poesía. Si hay belleza, si las líneas tienen belleza, pues hay poesía en las líneas. Eso, vamos, para mí está claro. La poesía no tiene por qué ser solo un poema, un poema escrito en lenguaje hablado, ¿no? También puede haber poesía dentro de, igual que la hay en un paisaje, porque no la va a haber en un elemento arquitectónico, en un edificio, ¿no? Pues yo creo que no, que podemos llegar hasta ahí, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? Ataca, Rafa. Sí, Pedro José, ¿qué es poesía? Y tú me preguntas, poesía eres tú. Y me preguntan también, ¿con qué programa procesas, vamos, cuál es tu flujo de trabajo habitual? Flujo de trabajo, bueno, a ver, yo no sé, no me distingo por tener un flujo de trabajo continuo, o sea, hecho, ¿no? Sino que yo puedo llegar, descargo toda la tarjeta en el disco duro y les echo una ojeadina a ver si hay alguna que ya me haga tilín, ¿no? Como solemos decir por aquí, si me hace tilín, pues incluso ya me pongo a procesar directamente. Camera Raw, en Camera Raw la llevo hasta donde a mí me interesa dentro de lo que es la clave alta y si la puedo acabar ahí, ahí la acabo. Me la llevo a Photoshop y me la guardo en PSD y en JPG. Vamos, JPG para poder subir las redes y cosas así, porque no más. Si alguna vez quiero hacer una impresión, pues entonces ya lo, vamos, redimensiono o coloco la dimensión correspondiente para hacer la impresión. Bueno, pero en principio la dejo así. No sé si es suficiente. Me pregunta Rafa, ¿hay más bien música? ¿No crees? Sí, sí, hay mucha música, hay mucha línea. Si tienes cinco es un pentagrama y si tienes un pentagrama, pues puedes escribir música con ello. Gracias, Rafa. Una pregunta más que también te voy a añadir yo. Te pregunto, yo añado después un poquito más. ¿Qué lugares te gustaría fotografiar que aún no has hecho? Y yo te añado, ¿con qué nos vas a sorprender que tienes en mente y todavía no has hecho? Bueno, a ver, ¿qué lugar me gustaría? ¿Qué lugar me gustaría? Pues cualquier edificio, cualquier edificio de arquitectura moderna que os podáis imaginar y que no hayáis visto hasta ahora mis fotos, para mí ya es objetivo a seguir. Seguramente que el próximo objetivo pueda ser París, la ciudad de la defensa. Hay alguien que está por ahí que ya se lo estaba arruntando o ya lo está programando. Entonces, pues seguramente que será ahí. ¿Y cómo era? ¿Con qué os voy a sorprender? Bueno, poca cosa. Ya sabes que ahora mismo la situación mía no es todo lo buena que yo quisiera. Y si tuviese más tiempo, pues seguramente le podría dedicar algo más. Hay una cosa que sí estoy haciendo, y esto seguramente que a lo mejor a Rafa le suena un poco a chino, pero estoy buscando sentimientos en la arquitectura. Entonces, dentro de esas líneas o dentro de esos espacios, pues estoy intentando encontrar sentimientos como, no sé, pues la esperanza o el agobio o la depresión, ese tipo de sentimientos. Ya veremos a ver si consigo llegar a ello o acaba en papel mojado todo, ¿no? Mira, José Manuel García, mito, bien lo conoces. Te lo veo aquí debajo. Te pregunta, ¿le das muchas muertes al edificio de turno buscando composiciones? O al llegar ya las ves y ya tienes ese flechazo? A ver, a mí el edificio, yo me enamoro del edificio según lo veo. Otra cosa es que luego encuentre lo que quiero o lo que en teoría busco, porque yo busco en teoría, no busco en la práctica. Y digo esto porque yo empiezo a hacer fotos. Pues mira, estuve en Valencia, en la Ciudad de las Ciencias, estuve una semana. Una semana en la que todos los días a las 7 de la mañana yo me iba para allá, porque mi hotel estaba a 300 metros. O sea, ya estaba, buscaba hasta el hotel así. El primer día hice, 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 pero el segundo día hice más y el tercero más, porque no siempre encuentro lo que yo quiero encontrar. O lo que a mí se me apetece que tengo que encontrar. Seguramente que el primer día que voy a un edificio hago aquellas fotos que ya he visto. Lo que ya vi en otros fotógrafos lo hago. Lo hago porque lo tienes que hacer. Es algo que te llama y lo haces. Y entonces luego es cuando empiezas a hacer lo que a ti te interesa. Y es así más o menos como funciono. No voy a decir, porque a Luis no le gusta que diga qué distancia tengo, el calatrava de casa. Pero yo podría ir todas las semanas sin ningún problema. A darle otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. No, no voy todas las semanas, Luis. Y en zapatillas, añado. Bueno, también en zapatillas, sí. Tienes un comentario, pregunta de Ana Diestre, que te dice que Benidorm te encantaría. Y salvando las distancias, Nueva York, aunque está muy visto. Y que tampoco tiene desperdicio. No, no tiene desperdicio. Pero Nueva York, el continente americano, es algo que no está dentro de mis objetivos. Puedo añadir yo para Ana que si le cuesta trabajo subir en un conicular de un kilómetro de doscientos, imagínatelo haciendo un vuelo trasoceánico. Yo creo que le habría que ir a rogar antes de subir a un avión. Es que además el conicular no veas tú cómo se mueve. ¿Qué más, chicos? Hay más, hay más. ¿La arquitectura rural te atrae? ¿Ves líneas y composiciones? ¿Ves poesía en ella? No, en principio no. No me atrae la arquitectura rural, ¿no? En principio no, más, vamos, puedo hacer alguna foto rural, pero más que nada como recuerdo, como algo así. Sin embargo, yo recuerdo algunas fotos tuyas de órreos así, con composiciones similares o buscando encuadres similares a lo que haces en Calatrava. ¿O me equivoco? No, yo más, no. Si quieres fotografía de recuerdo, de el órreo, pues es la edificación nacional, ¿no? No por otra cosa. Sin necesidad de ir más allá. Más preguntas. ¿Has intentado crear esos edificios con líneas en un fondo blanco en Photoshop? Vamos, ¿viarte a dar pinceladas, curvas, etcétera? No. No. Creo que no. Aunque no acabo de entender, estoy diciendo que no, pero no acabo de entender muy bien la pregunta. Creo que fue gelicial quien la hizo. Mira, te la digo. Como estas líneas y estas curvas que tú ves, a veces pueden aparecerte en tu mente, digo, coño, pues coges un blanco e intentas con pinceles recrear estos, crear tú estos edificios. Esta arquitectura crearla tú. Este era el sentido de la pregunta. No, 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 no soy tan hábil. Todo es probarlo, ¿eh? Ya. No, no, no. No tengo ideas. No, no, bueno, sí, también es verdad. Si das ideas, igual alguna vez alguien te hace caso, ¿no? Bueno, otra preguntilla también de la cosecha, mientras la gente se cierre animando. Venga. Supongo que sigues usando el blanco y negro, mientras no cambies de nuevo a Canon para poder sacar algunas fotos en color, ¿no? Efectivamente, sí. Pero bien sabes tú que no me voy a cambiar a Canon. Ya sabes que me da alergia cada vez que cojo una cámara de las vuestras. Mira, nos pregunta Josep. ¿La clave alta intentas sacarla de la cámara? ¿El qué? ¿Cómo? La clave alta, que si ya la intentas sacar en cámara. Sí, en principio sí. Pero no quiere decir que lo consiga siempre, ¿no? Bueno, si derecheas el histograma, si consigues derechear el histograma, ya prácticamente tienes la clave alta hecha. A veces, bueno, pues por lo que sea, no andas fino ese día y no lo haces bien o no lo haces bien y lo consigues a base del revelado en cámara nueva. Hay una pregunta. Felicia, no sé si podemos abrir un micrófono para que pregunten directamente, porque, por ejemplo, mira, Justi quedó cortado y dice, te cuesta hacer, pero no siga la pregunta para que active. Sí, sí, evidentemente. Si quieres, abrimos micros y que la gente vaya preguntando. Hola, Justi, házala si quieres directamente. Hola. Es que mira, no me va muy bien y se me ha cortado. Nada, quería preguntarte si te cuesta mucho hacer fotografías fuera de tu zona de confort, vamos, que no sean arquitectura. Sí, la verdad es que sí. Para mí es muy complicado hacer una fotografía de arquitectura porque no es lo que estoy habituado a hacer y no es mi zona de confort. Y no sé si tú, bueno, tocas todos los palos o te cuesta. No, no, yo, a ver, un 90% de la fotografía que hago está relacionada con arquitectura, de alguna manera, ¿no? De una manera u otra. Salgo a veces por la ciudad buscando cosillas, ¿no? Y me encuentro con paredes que me gustan y hago fotografías de paredes. Pero bueno, ya ves que fotografía de paredes, pero relacionadas, ¿no? O sea, hay relación, ¿no? Y bueno, alguna vez hice algún paisaje, aunque... y a poder ser marino, como no podía ser de otra manera en esta tierra, ¿no? Pero pocas veces, la verdad. Yo creo que, fíjate, Luis que está aquí, que es un especialista en nuestras queridas olas cantábricas, yo solo fui una vez a hacer olas cantábricas y fue en diciembre pasado. Pues yo te felicito por tu trabajo porque a mí me encanta. Y bueno, a pesar de que no incluyes el elemento humano en las fotografías, he visto una que sí que has incluido un elemento humano y creo que, bueno, que te ha quedado perfecto. Es un señor bajando por unas escaleras y, bueno, para mí es una fotografía muy bonita. Creo que de las mejores que he visto, de las tuyas, bueno, me ha gustado muchísimo. Bueno, pues muchas gracias, Justi. Ya fui diciendo que poco a poco incluiré algún elemento humano más. Felicidades, ¿eh? Por tu trabajo. Gracias, gracias. Añado que de ese 10% que no son fotos de arquitectura, tiene unas series muy buenas de grafitis que nos enseñó, que podrán ser un 2 o un 3% de ese 10% y el otro 7% restante es la playa de los temperantos de aquí en Asturias, ¿no? Sí, porque es que además las olas están hechas también ahí. Y una cosilla que algún día nos enseñarás y que vuelvo a decirte, que hubo un referéndum popular en Asemillando y seremos pendientes de que cuando nos presentas el libro de los guardianes de Oviedo, que sabes que eres el culpable de los mares cervicales de media población de Asturias. Bueno, es que hablas de los guardianes aquí. Sí, lo dejo para que lo expliques tú un poco. Vale, y no, a ver, los guardianes de Oviedo que dice Luis es una, iba a decir un estudio, pero más que un estudio es una recopilación de todas las gárgolas o elementos arquitectónicos que hay en la arquitectura civil de la ciudad de Oviedo. O sea, todos los que tienen, pues bueno, la cara de un dios o la cara de un animal o cosas así, ¿no? Esa recopilación pues me llevó a empezar en 2016 y todavía no la considero acabada. Todavía puede faltar algo por hacer. Pero sí os puedo decir que hay unos 90 edificios que contienen esos elementos y que en esos 90 edificios, pues hay unos 270 diferentes. 270 diferentes, o sea, sin repetir, porque alguno de ellos se revite unas cuantas veces, con lo cual multiplica bastante ese número de 270. Y bueno, yo se lo enseñé a todo grupo, al grupo de Asemeyando, y les gustó y quieren que haga un libro y bueno, pues no hay tiempo y como no hagamos un crossfunding de esos, pues me parece a mí que tampoco va a haber dinero. Y bueno, poquito a poco, ¿no? Tienes otra pregunta. Francisco Segarra, muchas gracias Carlos por mostraros y explicarnos tu trabajo. Y efectivamente hay poesía en el dios. Que nos deben dejar y que muchas gracias de nuevo. Bueno, pues gracias. Gracias, gracias, Francisco Segarra. Recuerda que tienes más compromisos. Tienes un compromiso con Javi de los guardianes del angreo. Tenías por ahí también los guardianes de Gijón. Bueno, bueno. Tienes mucho trabajo pendiente. Sí, pero eso creo que va a ser para otra vida. Que en esta no me va a dar tiempo. Tienes todo el mundo. Me dice José de Gabalda. He visto tu página 500 PIS y tienes grandes fotografías. Felicidades por tu aporte y por tu obra. Gracias. ¿Alguien más se anima? Tienes una pregunta de José Manuel también por ahí. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Ah, sí, vale, perdón. ¿No sueles fotografía del edificio entero o te atraen más sus partes? No, no sueles fotografías del edificio entero. Ya, vamos, tengo esas dos fotos y poco más, las que os enseñé al principio del Galatrava de Ovidos, pero luego me voy, vamos, voy directamente a buscar lo que me interesa. No, el edificio entero lo, me olvido de él. Yo te voy haciendo pregunta, a ver si la sé hacer. Yo la tengo clara, pero no sé si la sabes explicar. Normalmente vemos así, o sea, vemos el edificio, vale, vemos un espacio del edificio, fotografiamos el edificio porque nos ha gustado este espacio, pero tal como lo vemos. Entonces, giras la vista para ver de otra manera y a lo mejor luego, bueno, para que te dé más resultados. No sé si me he explicado, ¿eh? Sí, 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 a ver, la cuestión de buscar encuadres es esta, ¿no? Yo no busco un encuadre siempre horizontal o vertical, sino que yo giro la cámara buscando. Yo me pongo la cámara aquí y digo, aquí sé que tengo un tiro. Entonces, a veces lo giro para que coincidan, por ejemplo, líneas en las esquinas que me lleven hacia donde yo quiero que me lleve la línea, ¿no? Y me da algo así. No tenemos por qué fotografiar los edificios tal cual son, sino tal cual tú los quieres ver también, ¿no? Yo no sé si hay algún arquitecto aquí entre nosotros hoy, porque yo siempre, yo tengo una pregunta para algún arquitecto y es, si alguna vez estos arquitectos pensaron en que podía llegar un fotógrafo y sacar de su edificio la cantidad de fotos que se pueden sacar de estos edificios, ¿no? Pero supongo que nunca habrán pensado en ello, claro. Yo supongo que calatraba sí, que esté... Tienes por ahí a José Manuel diciendo que ya no tienes disculpa para el libro, que ya tienes el primer comprador. O sea, que... ¿Cómo? Es que no me... Ah, para el libro. José Manuel, que ya tienes el primer comprador para el libro. Vale, va. Te apunto, José Manuel. Y después, lo que nos dice, que si puedes explicar el motivo de que te dé la alergia a las cámaras canon, como a cualquier persona normal, no le da. Pues esto, ya sabéis, que la guerra entre iconistas y canonistas, esa guerra, entre comillas, que hay tan potente, tan potente, entonces, mi querido Luis, pues es un canonista declarado, como muchos otros, y siempre tenemos ese cachondeo ahí a medias, ¿no? Que es muy sano también, ¿eh? Que es muy sano. Yo creo que usé una canon dos veces. Nada más. ¿Tú eres de los inteligentes? ¿Conoces la estación de Lisboa? No. ¿No? Pues es de Calatrava, te encantaría. Bueno, pues me la apunto. Apúntatela y mira. Mira, tengo una lista de edificios a los cuales me gustaría ir, pero ya se está convirtiendo en una lista que es imposible de cumplir. Que hay demasiadas cosas. Se llama la Estación de Oriente. Estación de Oriente, muy bien. Pues, pues, Lisboa está ahí a dos pasos, o sea que cualquier día. Sí. Muy bien. Juli, apunta y que te lleve a tomar los pastelitos de Belén, ¿eh? Los pastelitos. Mira, sí, sí. Ya que hablaste, ya que salieron a relucir los guardianes, yo si queréis os puedo enseñar un vídeo chiquitín que tengo con esos guardianes. Lo tengo ahí preparado en un momentillo, si queréis lo vemos, ¿eh? Adelante, adelante. Sí, antes una pregunta de Fernando que insiste, ¿no? Ya fuera del cachondeo y tal. ¿Por qué motivo prefieres Nikon que tal? A ver, no es que haya estudiado Nikon o que haya estudiado Canon. Yo en un principio tenía una Nikon, compré equipo para la Nikon y ya no cambié. Me va bien con ella y ya no cambié. No es que yo considere que es mejor que la Canon ni nada de eso, no. Además, es una cuestión de economía. Yo, además, hace poco cambié de cuerpo y, lógicamente, si me iba a un cuerpo más esbelto como puede ser el de una Z62, pues no iba a cambiarme a una Nikon equivalente. Digo, a una Canon equivalente, ¿no? Así que me sigo quedando en Nikon, lógicamente. Es una cuestión de economía, nada más. Entonces, a fin de cuentas, bueno, la calidad tampoco hay tanta diferencia. Es más el jiji, jaja, que otra cosa. Muy bien, pues cuando quieras enseñaros algún guardia, ¿no? A ver, voy a enseñaros. Voy a volver otra vez a compartir esto que teníamos por aquí. A ver. Gracias. 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 Carlos, ¿se paró la música? ¿Qué me decías, Luis? Música. Se había parado la música. Bueno, nada. Te leo un testamento de la Roza, a ver si no lo veo mal. Mira, Carlos, yo pues ya no la veo por alguna parte. Sí observo excitación al ritmo y a la progresión de las líneas. Tensión y relajación en la armonía de las curvas y a la evolución acumulativa de líneas en fugas. O a las infinitas variaciones sobre el movimiento que se aleja y retorna a un centro zonal. Pues vale. Me parece muy bien, Rafa. Me parece muy bien. ¿Y eso no es poesía, todo eso? Pues no parece. Hombre, es un poco enrevesado, pero sí que tiene su poesía. Digamos la prosa versificada, tú. Yo le diría discrepo con Miguel, que se nos despide, que tiene que marchar. Y José, me parece muy interesante los guardias que están dando miedo. Yo creo que sí, Rafa, discrepo. Yo creo que es poesía, porque poesía es construir con palabras una imagen en nuestra cabeza. Y yo creo que Carlos compone con imágenes palabras en nuestra cabeza. A ver si están de acuerdo. Yo creo que no todo el mundo ve las líneas, aunque las hay, en cualquier sitio, en cualquier paisaje, en cualquier... No todo el mundo es capaz de ver las líneas. Las líneas, según quién, a mí me atraen muchísimo. Yo veo líneas en todos los sitios. Pero no todo el mundo las ve. Claro. No todo el mundo las ve. Además, cuando componemos en fotografía, componemos con líneas, ¿no? La mayoría de las veces. O sea, lo que pasa es que en el caso de las fotografías que yo hago, pues si quieres, las líneas se ven. Y ves la composición directamente. No necesitas imaginarte o llegar y decir, pues, la diagonal está aquí. Y digo, no, ya tienes la diagonal hecha. Sí, pero no todo el mundo las ve. Son evidentes, pero no todo el mundo le atraen. A mí me atraen muchísimo. O sea, yo he disfrutado muchísimo con tus fotos porque a mí las líneas me atraen. O sea, líneas rectas, líneas curvas, me es igual, líneas. Formas geométricas. Y las veo. Pero hay quien... O sea, yo en un curso que hice de fotografía, yo era Ana la de las líneas. Porque mis compañeros no veían las líneas y yo las veía. Pues, bueno, pues las veo y las valoro. De verdad que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho tu trabajo. Y las practicas, las practicas. ¿Cómo? Que si las practicas, las líneas. Sí, 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 sí. Porque las veo. Vale. O sea, no como tú, no tan intensamente como tú. Pero yo veo... O sea, yo he hecho... He ido expresamente al túnel de una línea de aquí de Barcelona. A hacer las líneas curvas de los túneles. Porque me atraía eso. O sea, hice un par de fotos con el móvil y cogí... Yo soy de Canon, perdona. Yo cogí mi 6D. Y me fui a hacer las líneas del túnel del metro. Sí, sí. Pues nada, a ver cuándo nos las enseñes. No, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero sí, sí. Me ha gustado mucho y me he identificado mucho con tu trabajo. Muy bien, muchas gracias. A años luz del mío, pero... Felicidades. Gracias. Te voy a hacer otro piropo que, vuelvo a insistir, buscaré en Google Jorge Alonso Molina, que es un gran maestro de la fotografía española, aunque sea menos conocido porque es más profesional, más del tipo artístico, no es de tanto de redes o demás, que sabes que además está muy implicado en tu vida personal también. Y creo que te definió muy bien cuando el otro día empezó su charla diciendo que la primera fotografía fue cuando alguien puso una mancha de barro en una pared en una cueva y pasó el dedo y hizo una línea recta. Entonces, no sé si es poesía, pero arte lo es. Pues sí, sí, algo así, sí. Bueno, pero con Jorge ya... Si podemos, ya haremos que aparezca por aquí más a menudo. Bueno, ¿qué más, chicos? Venga, pregúntad. No hay más preguntas. Aparte de los proyectos estos, ¿tienes algún otro más en mente? No. No, porque antes, como nos has dicho antes, que tenías muchas cosas, pero que en dos vidas no las harías. Bueno, lo que tengo es una lista de cosas para hacer, que no son proyectos, sino que son cosas que puedan estar medio iniciadas. La poesía de las líneas puede continuar eternamente, porque yo voy a seguir encontrando líneas, pero no me va a dar tiempo a acabar todo lo que me gustaría hacer. Entonces, por eso... Pero proyectos ahora mismo no ninguno. Está todo... Lo tengo todo en stand-by. No sé si a lo mejor para final de año puedo retomar todo lo que... Lo que yo quisiera, y si no es para final de año, pues ya tendré que esperar un par de años más, pero bueno. Antes has dicho que Nueva York no, ¿por qué? A ver, no tener que viajar hasta Nueva York en un avión durante las... No sé si son seis, siete, ocho horas, pues posiblemente me tengan que llevar con una camisa de fuerza y atar. Son demasiadas horas en un avión. 5.45 y te vas a Dubái. 5.45. O a Venta Barcelona, que también hay muchas líneas, Venta Barcelona. O a Benidorm. ¿No habéis estado...? Bueno, yo he estado poco, pero Benidorm tiene una cantidad de edificios para hacer fotos de líneas que te mueres. Pero nada más que pasando por la puerta, ¿eh? Es impresionante. Es como Nueva York, Benidorm es como Nueva York. Bueno, sí, pero está más cerca. Pero es pequeñito, ¿no? No, no, tiene... Pero en pequeñito no lo sé yo, ¿eh? En pequeñito no lo sé, que yo voy mucho por allí y Benidorm tiene una cantidad de edificios tremenda, ¿eh? Sí, sí. Sí, alguna foto he visto, además hay un compañero nuestro que estuvo por ahí haciendo fotos nocturnas, ¿verdad, Luis? Y sí nos enseñó los edificios. ¿Cómo va a ser edificio? Poniéndonos los dientes largos y esas cosas. Tienes una pregunta de Juan. ¿Cuáles son tus referentes? ¿Mis referentes? A ver, aunque no esté muy en consonancia, sí está relacionado, que es Franco Fontana, por ejemplo, ¿no? Franco Fontana. Y me vais a permitir que vuelva a hacer una cosita aquí. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Esperad, ¿eh? Que lo camine un poco. Lo estáis viendo, ¿no? Sí. Bien. Aquí tenéis un referente, Agustín Sagasti. No sé si lo conocéis, es un fotógrafo vasco. Y profesional. Estas fotos que hay aquí, que son de él, son de una exposición que tiene, que creo que se titula ARCQ o algo así. Sí. Vale. A ver, a mí estas me gustan y me gustan y no hay vuelta de hoja, ¿no? Este señor, este Billy Curry, que también lo puedo mostrar como referente. Esta es un poco la fotografía que yo dije antes, tirando a oscuro, ¿no? Con... Pero yo no soy capaz de hacer esto. No lo sé hacer. Pero tiene mucha edición esa fotografía, tiene mucha edición. Sí, mucha edición, efectivamente. Herbert Franke, este es un alemán que... Bueno, los encuadres de él a mí me llaman muchísimo la atención. Incluso estuvo en Oviedo y estuvo haciendo fotos en el Calatrava de Oviedo, este señor. Y a mí me gustan mucho sus fotos, ¿no? Si quieres ver un poco el tipo de... para trabajar en Photoshop, ¿eh? De aquella que has puesto antes de oscuro y con una parte muy iluminada. Mírate el tutorial, el webinar que nos hizo Montserrat sobre cómo hacía los bodegones. Ajá. Porque puedes aplicarlo tranquilamente a estas fotografías. No es un bodegón, pero tú las luces las puedes aplicar allí, ¿eh? Las puedes aplicar igual. Míratelo, míratelo porque vale la pena. Puedes me echarle más que a dios. Sí, señor. Gracias por la información. Este otro... Crowher también me gusta mucho. Me gusta pasar por su página web y ver lo que hace. Ya veis que son colores y este tipo de encuadres, ¿no? Este Wolfgang Mottes, Dios, no hay quien lo pronuncia, pues es del mismo tipo que el de antes, ¿no? Y Franco Fontana, que es el primero que os decía, pero bueno, Franco Fontana ya hizo su obra en analógico, ¿no? Allá en los años 70, 80, me parece, ¿no? Por ahí más o menos. Pero serían los referentes que yo os podría decir así a bote pronto. Los tenía ahí preparados porque sabía que a alguno de vosotros se les iba a ocurrir la pregunta. Así que dije, mira, me los voy a juntar aquí todos y ya está. ¿El cielo es imprescindible para este tipo de fotografía? ¿El qué? El cielo, el cielo. Veo muchas fotografías que son picadas al revés o que siempre hay una parte del cielo o una parte que no hay información. O que la información, incluso cuando tienes un cielo, le metes ahí un desenfoque de velocidad o una larga exposición para que no contenga tanta información y resaltar más la parte de las líneas que quieras. ¿Pero el cielo es importante? Depende. O sea, a veces sí, a veces no. Yo, si te digo la verdad, no. Muchas veces busco que el cielo no esté plano. No, no, me refiero, pero que esté. ¿Que esté el cielo dentro de la foto? Sí. ¿Es lo que me estás preguntando? Que exista, sí, el cielo ahí. No necesariamente. Yo tampoco le doy importancia a que esté o no esté. Depende de lo que vaya a hacer. Las últimas que os enseñé en color, aquellas cuatro que eran uno por uno, pues lógicamente ahí sí era importante porque además era el único elemento que le da color, porque era azul, ¿no? Lo demás era gris o era blanco. Si yo eso lo hubiese pasado a blanco y negro directamente, pues el cielo se hubiese quedado en un gris más o menos como a mí me hubiese interesado. O incluso negro. Te paso felicitaciones de Rafa que nos tiene que dejar y también de Josepa Galvada y de José Manuel que nos dice la poesía está en todo y está en esta fotografía y mucha. Lo difícil es saber verla, leerla o escribirla, o sentirla, perdón. Pero si lo logras, esa fotografía seguro que cuenta cosas. Muy bien, pues muchas gracias a Luz, a Rafa, a José Manuel, me parece que me dijiste. Sí, a José, a Zona, creo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues gracias a vosotros por estar aquí aguantando el tostón que os estoy dando. Luis ha puesto el enlace a tu página de 500px y aquí tienes un seguidor más. Bueno, gracias. Ahí sí, aparte de los edificios hay alguna cosita más que no son edificios. Sí, he visto algunas olas también, ¿no? Las únicas olas. El diciembre, diciembre. Efectivamente. Además están hechas el 28 de diciembre. Ni expresamente. Sí, sí. Hola, buenas tardes a todos, ¿me oís? Sí, José Antonio, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy uno de los últimos incorporados aquí en Asembellando y hasta la fecha he participado muy poco porque dispongo de poco tiempo. Hoy, por ejemplo, he llegado tarde, con lo cual no he podido ver la presentación de Carolo, pero sí me apetece decirle que me encanta el trabajo que hace, que me gusta mucho y que me parece que despierta una gran sensibilidad, aparte de que técnicamente es muy correcta. Y, bueno, una pequeña sugerencia. Yo no sé si conoces, Carolo, a un autor clásico que se llama Bruno Zevi. ¿Te suena, Bruno Zevi? No. Bueno, pues es un autor clásico, tiene una obra titulada Saber ver la arquitectura y en ella reflexiona un poquitín sobre las distintas modos de visualizar e interpretar la arquitectura. En su publicación, que ya data del año 51, incorpora una colección de fotos en planta y negro que son muy precarias. Comparadas con lo que tú haces, la imagen que acompaña la obra de Bruno Zevi es muy poca. Sin embargo, conceptualmente, la manera en la que lo entiende y lo transmite es bastante adecuada y bastante poética. Como tengo el libro aquí en las manos ahora mismo, aprovecho para tirar encima de la mesa dos citas de la obra de Bruno Zevi. Una de ellas, por ejemplo, dice, relacionada con lo que llama la arquitectura de la compensación, y dice que este tipo de arquitectura ofrece piedras grandilocuentes a un pueblo a quien ha sustraído el pan y el sol y todo aquello que es digno del hombre. Dice también Bruno Zevi, el constructor no encierra un vacío, sino una determinada morada de las formas. Y trabajando sobre el espacio, lo modela por fuera y por dentro como si fuera un escultor. Y tiene un montón de citas más de carácter poético y conceptual, que coinciden muy bien con la manera en la que tú interpretas y tratas la fotografía. Si Bruno Zevi te viera ahora mismo lo que has hecho, me emocionaría sin duda alguna. Muy bien, pues aquí tienes la poesía de las líneas, ¿no? ¿Qué dices, Perichan? Aquí tienes la poesía de las líneas. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Podrías repetir el título del libro, José Antonio? Sí, el libro se llama Saber ver la arquitectura y el autor es Bruno Zevi. Es un clásico. Ahora mismo si leemos más de estética arquitectónica, encontraremos muchas más referencias porque al final sobre la obra de Bruno Zevi ha habido muchas más aportaciones. Pero merece la pena echarle un vistazo porque ya os digo que es un clásico. Es de apellido Zevi. Zevi, sí. Este es arquitecto, cursó estudios en Roma, Italia y Harvard. Arquitecto, confedenciante, escultor, etcétera, etcétera. Y en esta obra pues analiza un montón de claves estéticas y simbólicas de la arquitectura desde varias perspectivas. Muy bien, gracias. Gracias, José. ¿Tienes algunos comentarios más? Si quieres te lo veo o si quieres añadir algo antes. No, yo agradezco que esa información que me acaba de pasar José Antonio habrá que hacerse con el libro. Bueno, pues mira, te voy diciendo de Sus, gracias. De Aurelio, buenas noches, muchas gracias. Y Jesús dice, muchas gracias por la exposición. A mí las niñas me notizan. Muy buenas fotos. Ana Diestre pregunta, bueno, era el nombre del título, perdón. Juan te dice, muchas gracias por todo, todas las formas de ver su inspiración para seguir aprendiendo. La tuya, por supuesto que lo es. Y José Manuel te pregunta, iglesias, catedrales, ¿no te atraen? Antes de que contestes ya te digo, José Manuel, no le dejamos porque seguro que les prende fuego después de echar las fotos. No, bueno, a mí lo que me atrae eso es la arquitectura moderna. Sí tengo alguna foto hecha en la Catedral de Oviedo y alguna otra catedral, pero bueno, son muy típicas. Muy, vamos, muy típicas de catedrales. No, no hay, no encuentro visiones espectaculares como se pueden encontrar en estos otros edificios. Muy bien. A ver, tenemos algo más por aquí. Dice Carlos, nuestro Carlos de Esos, felicidades por el trabajo, es un lujo y no por el Luis, que quede claro. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos, yo me he tenido que salir, enhorabuena, y has sido muy didáctico. Yo no veo las líneas, la verdad es que no las veo. Tampoco ves la poesía, ¿no? Sí, la poesía sí que la veo. No, lo ve cuando se lo enseñan. Si tú se lo enseñas, lo ve, pero él va por la calle, bueno, yo tampoco. Pues sí, así la veo. Yo soy muy complicado y mira que aquí en Barcelona hay edificios que tienen muchas líneas, sobre todo lo que es la parte del foro y todo eso. Pero yo no las veo. Las veo ahí y las veo y me gusta lo que he visto, pero la verdad, no soy capaz de hacerlo. Bueno, oye, pero a lo mejor tú no puedes hacer las fotos de arquitectura que yo hago, pero sí puedes hacer unos buenos retratos, ¿no? Cosa que a mí me cuesta, cosa que a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo. Yo intento hacer algo, soy muy malito en estas cosas, yo intento hacer algo siempre, pero así como líneas te digo yo. Y las veo, las veo las líneas, pero digo, ostras, hay una línea y ya está. José, cámbiate las gafas. Eso sí, pero me ha gustado mucho, ¿eh? Gracias. Intentaré, intentaré verlas como Ana. Intentaré verlas como Ana. Muy bien. Oye, yo creo que antes de que nos vaya más gente, que todo el mundo abra el micrófono y le demos un gran aplauso. Bueno, vale. Yo tengo que salir, enhorabuena. Gracias. Venga, se volve. Muy bien. Espera, que me voy a poner... Vista, galería. Pues, bueno, si no tenemos muchas más preguntas, a ver, bueno, José Manuel te pregunta, a los dos os pregunta, ¿eh? ¿Cuándo el próximo Éxodos? A lo mejor podrías explicar un poco lo que es Éxodos y... Un poquito por encima, ¿eh? Porque, si no... ¿Para cuándo el próximo? Don Luis, cosa tuya. Bueno, si respondemos Carlos y yo, seguro que la respuesta es distinta. ¿Para cuándo el próximo? Sí. Eh, os voy a comentar, bueno, Éxodos... Verás, la pregunta es, Luis, ¿cuándo vamos a hacer el próximo Éxodos? A Éxodos. No, es que me dijo que preguntase primero, que explicase primero qué era Éxodos. Un poquito, sí. Éxodos es un congreso de fotografía, es un congreso de fotografía que se intentó en Asturias en el año 2012, que tuvo una continuidad anual hasta el 2015, hubo un pequeño parón hasta el 2018, y se planteó como actividad bianual, y tocaba en el maldito 2020 el repetirla. Estaba todo montado, todo hecho, y hubo que pararlo. ¿Para cuándo el próximo? Bueno, pues mirad, no lo sé, yo como presidente de Asemellando apuesto por el 2023. Mis chicos apuestan por el 2022. Yo, como dice, presidente de Asemellando apuesto por el 2022. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque se cumplen 10 años del primer Éxodo. Claro, sí, que sí, que sí. Pero, a ver, tú sabes como yo que para poder hacer Éxodos tenemos que empezar a trabajar en el mes de junio para poder hacerlo en el mes de marzo, abril, mayo. Yo creo que es un poco adelantado y no me gustaría tener que suspender los congresos consecutivos. Entonces, bueno, 2022, 2023, un poquito en función. Sí tenemos el proyecto muy claro, sí tenemos que va a ser totalmente diferente de los anteriores, no vais a tener disculpas para no venir, porque va a ser un proyecto a cuatro semanas, en lugar de un fin de semana, y va a ser un proyecto que se va, aunque va a tener su cabecera y su centro en Langreo, se va a descontensualizar un poquito y va a abarcar toda la provincia de Asturias. Entonces, a decir, actos de ponencias y demás, Langreo, exposiciones por toda Asturias y algún acto posiblemente fuera de Langreo. La característica del Congreso es que siempre ha sido hasta gratuito. Si era obligatorio el pagar la cuota de la cena de gana que iba incluida con la cuota del Congreso, que se cobraba simplemente lo que era el coste de la cena, por lo que imputó el agradecer a los ponentes. Entonces, el espíritu es, no se gana dinero con éxodos, pero ni se paga ni se cobra. Es un trabajo de la gente de la asociación. Pues bueno, este año habíamos cambiado un poquito, habíamos puesto una pequeña cuota, no me recuerdo si eran 20 euros, o 25, no me acuerdo. Por una sencilla razón, porque para cualquier federado de la Federación Asturiana o para cualquier miembro de Asomellando se debería ser más gratuito. Era un poquito la manera de promocionar, que ya que estamos todas las asociaciones en la Federación Asturiana, la gente se aceleraba, ¿no? Y bueno, pues nada, lo que ha decidido la Junta de Dirección de Asomellando será lo que saldrá, ¿no? Yo me adaptaré, pero como profesional del ramo, pues digo que 2022 lo veo muy pronto. Muy justito. Dejadme decirle una cosa, que acabo de encontrar una cita a Carolo, de aquí de Bruno Zevi, ¿de acuerdo? Sobre interpretaciones físico-psicológicas. Y dice Bruno Zevi, Una línea podrá ser valiente o débil, tensa o relajada, potente o fluida. Una superficie podrá ser vulgar, llena de elementos eclécticos, o por el contrario, amplia y serena, como la del Palacio Farnesio, congestionada, como la de la Biblioteca Florentina de Miguel Ángel, insípida e inmuda, como la del Monumento de Saconi, fuerte y dramática, como la del ábside de Monreale. Como veis ahí, poesía por todos los lados, ¿oíste? Con el hecho arquitectónico. Sí, sí. Muy bien, gracias, Juan Antonio. O sea, que enhorabuena, Carolo. Gracias. A ver si voy a hacer yo la reencarnación de ese señor, porque... Desde luego tenéis una sensibilidad parecida, ¿de acuerdo? Sí. Vale, sí, sí. Yo ya tengo apuntado el libro porque va a ser el siguiente que entre en casa. Ahora ve, Rafa, ¿dónde está? ¿Dónde estaba? No, se tuvo que ir, se tuvo que ir. Bueno, pues eso. Vale, pues si os parece, ya son menos 20, la gente ya empieza para ir a cenar. A mí ya me están llamando también. Bien, daros las gracias. Costó, costó traerte, ¿eh? Porque sabes que contactamos hace mucho y al final dices, bueno, va, venga. Muy bien. Muy agradable. Sobre todo ver estos puntos de vista que yo, como José, no los veo. Los veo cuando me lo enseñáis. Pero a veces veo algo y seguro que hay algo mejor, pero al lado y muy difícil. Antes comentaba esto de, dice que el fotógrafo vamos viendo en plano fotografía, ¿no? Pero bueno, por eso he preguntado antes, ¿vas viendo líneas tú? ¿Ya vas mirando por ahí viendo líneas? Es lo más seguro, ¿eh? Seguro que sí. Darte las gracias y sobre todo también a ti, Luis, darte las gracias. Creo que ha sido una experiencia que vamos a repetir a partir de septiembre. Y para los que estáis aquí con Asemellando, con ACAF y con algunas otras asociaciones, vamos a ponernos de acuerdo para que podamos ser más cada vez en los webinars. Y ya descubre lo que te inspira. Oye, una pregunta. Saludos ahora en viva voz a los dos. ¿Cuándo vais a traer algún día a Pepe? A semana, a sorrir, a tres tres y el premio. ¿A entrevistar? Pepe está fichado por Asemellando para septiembre. Para toda la vida. Voy a dejar de grabar ya y así.